Que bonito tema, se llama Boquita, Boquita Mentirosa Este tema para todas las mujeres bellas Las mujeres guapas Como mi Benito Minos Que bonitas, pero que mentirosas Y ven, esta noche mi chica cumpiamera Y para la mandata Sabroso Sabroso Sonideros en Movimiento TV Tiene sabor Es un poco de rata Sabroso Escúchala Muchos minutos en cuanto Muchos minutos en que yo Solo venimos a apoyar A la chica Y ahora me goza la que tienes para corte De machache con el sonido Ahora ya que sin estar conmigo Resulta se lo juegue Es un patichipo Felicipa La niña Mendoza Yo recuerdo que... Con quien Con quien Con quien Con quien Se lo juegue Con quien Con quien Con quien Con quien Con quien Con quien Güero de la vida y la vi que nos cuida Maldita fuentes, mejor vida Vamos a chucho, chilo güero de chalita Chaquita güero de gaturras Vamos a chucho, hoy y siempre La reterra Este tema para mis malditos bases Este macho yo se mi carilla Hermanas lo que es Sabor, échale el tambor Españoles son azul Estos píos de Perón de Veracruz Hermosa, dale Dice el grupo Tormenta Como dice el grupo Tormenta más famoso Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Un grupo Sabor Y bata de San Luis de los Chocos Ya llegó esta noche Calidad de estrellas Fortaleza Aquí siempre Y con varios amigos Fortaleza Sabrás que El Tomás de Chapulín Siempre con el más que El más curioso Salud Me llegó la famosa Amiga de muñecos De donde salió el famoso El mamón El chiquillo, el famoso Pim Para el baño Contigo Con el sonido Con el sonido Con el sonido Me llegaron los famosos A su nuevo amor Lo presita Si nos bailes Y yo como baboso Los malditos Másques Con el chonito Gasper Pollo Con el lima Chero Al es Oscar Sin importar Lo que se tolita Con el lujo Y el R.P. 14 Para ustedes Con ese sonido ¿Con quién? Con ese sonido Ese sonido sonido El famoso Sabroso Y para mi bandana Chuparrecio Y para mi bandana Chuparrecio Esta noche de regreso Para el Fomazo Pollo Perico, Mamalucha Y el Charal Al Loco Simpsons El Toque Echelo Y Cachi Pero si con ese hermano El famoso Pedrín Caimito El del bonito nombre Caimito Este tema La mandota Si señor Sabroso 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 Esta chica sensación Aparte de chula Y guapa que más ¡Ay! 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 La organización del futuro Llegó mi revelación sonidera Y el más se fuera ¡Ambi! La famosa cara Carreguito Maricueta Y papá Carreño Jamás se raya Esa incomparable vida Ya vienen sus playeras ¿Eh? Sabón 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 Se casca T G Primo Minimaza Klaus Nomó Sabroso Sabroso Sabón Ya quiero mi playera Pero no traemos de él que te gusta Es cierto, sí Para mi chica sensación Sabrazo Sabrazo Esa reina del maquillaje Kiki está Tomás Azurdo Mi familia poderosa Y ya nos acompaña